Aries, 21 de marzo 19 de abril. Te unes ahora a extranjeros que te traerán mucha suerte. Tu fuerte personalidad hará que muchos te critiquen pero no podrán sacarte de tu centro. En el amor cuídate de cualquier desliz ya que te estarán vigilando. Maduras, creces y te fortaleces a base de pruebas. Números de suerte, 18, 22, 35. Tauro, 20 de abril 20 de mayo, tu profunda espiritualidad te orientará por otros senderos. No necesitarás maestros para encaminarte por la senda correcta ya que tú te proyectas no sólo con amor, sino con seguridad y de mano de la verdad. Toda tu riqueza y belleza interior se reflejará en tu exterior. Números de suerte, 10, 37, 44. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Labora con la verdad y vencerás. Todo lo que desees lo podrás lograr. En salud, notarás cambios muy positivos. Tu mente se colma de nuevas y brillantes ideas que podrás desarrollar. Vencerás en asuntos legales ya que la justicia reina en tu vida. Excelente momento para enmendar errores. Números de suerte, 5, 10, 3. Cáncer, 21 de junio 22 de julio. Ahora podrás ver cómo tu vida ha cambiado. Te has endurecido y fortalecido a base de golpes y sin sabores pero ha salido adelante. Cuida tus palabras en el día de hoy ya que puedes motivar guerras y escándalos. No te metas en donde no te han llamado. Da libertad a otros como tú la exiges para ti. Números de suerte, 15, 8, 24. Leo, 23 de julio 22 de agosto. Ahora todo cambia, todo se sacude y todo te conviene. No te compliques la vida con seres aprovechados. Disfruta de todo pero no te ates a nada ni a nadie que pueda perjudicarte. Estarás muy psíquico, tendrás una visión muy clara de tu presente y del futuro que te espera. Números de suerte, 12, 6, 32. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. Serás luz y orientador de amigos y familiares. Te sentirás libre para amar, viajar y decidir lo que realmente te conviene. Tú harás la diferencia donde quiera que vayas. Sabrás lidiar más fuerte para ahuyentar a manipuladores y aprovechados. Le dirás adiós a lo que te decepcionó. Números de suerte, 36, 41, 6. Libra, 23 de septiembre. 22 de octubre. Acepta invitaciones, déjate ver para que el mundo disfrute de tu presencia. Tú serás amuleto de suerte para muchos. Buenos y sinceros amigos te darán la ayuda que necesitas para salir adelante. Si tienes que escoger entre dos caminos, escoge el que nunca has transitado. Números de suerte, 8, 40, 3. Escorpión, 23 de octubre. 21 de noviembre. Saca momentos para practicar la presencia del Cristo en tu interior. Ilumina tu altar e invoca la presencia de tus ángeles guardianes. Postula que tu salud está en óptimas condiciones, que no te falta nada y que nada podrá afectarte por muy difícil que las cosas se pongan. Números de suerte, 48, 13, 2. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Tu salud vuelve a estar en óptimas condiciones. Expandes tu mente y comprendes lo que antes criticabas o condenabas. En el trabajo, reconocerán tus indiscutibles cualidades como profesional. El arte, la música, los problemas sociales y la política llamarán también tu atención. Números de suerte, 14, 9, 33. Capricornio, 22 de diciembre. 19 de enero. Nuevas asociaciones te llevan a reconocer errores cometidos y enmendar tus actitudes. Desarrollarás mayor tolerancia y diplomacia para con los demás. El universo te devuelve la fe en ti mismo y en tus ideales. Harás menos pero lograrás más ya que todo lo que hagas será de calidad. Números de suerte, 50, 9, 21. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero. Entras ahora en un periodo de mayor estabilidad emocional y económica. Una nueva manera de amar y de vivir se hará realidad para ti. No serás más sombra de nadie, Acuario. Reduce el ritmo de tu vida y disfruta de las cosas sencillas que la vida te ofrece día a día. Números de suerte, 19, 42, 15. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo. Expresa lo que siente tu corazón. Tú naciste para comunicar verdades y exponer tus opiniones sin temor a las consecuencias. En el terreno profesional espera laureles y ganancias. En el amor, alguien llenará el vacío de tu corazón pero no sin antes poner en orden tu vida personal. Punto. Números de suerte, 37, 4, 16.